La semana pasada inició en todo el país el censo nacional de manera digital, de aquí y hasta el 18 de mayo, que será feriado en la Argentina. Tenemos ya la posibilidad de poder hacerlo, adelantarnos, mejorar y mucho, y agilizar el trabajo de las censistas que estarán trabajando en Justiniano Poce. Y quizás sea, y ojalá así lo sea, un acontecimiento histórico, que viviremos como posenses, y está bueno hacerlo propio y sentirlo así, porque pasar de ser un pueblo y una ciudad traerá muchas consecuencias positivas y felices para nuestra comunidad. Recibimos al Intendente Gerardo Suín y al Jefe de Gabinete Rodolfo Marguerite, así que gracias a ambos por estar, bienvenidos. Gracias a ustedes por invitarnos. Siempre es lindo tenerlos por acá y poder charlar de estos temas. Bueno, Gerardo, y se lo voy a preguntar a Rolo también, digo, estando al frente de una gestión, en un acontecimiento tan importante como puede llegar a ser este, bueno, imagino que también lo viven como vecinos de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual, Andrés. Este censo va a traer, como bien decías, muchas implicancias, que seguramente van a ser positivas, y estamos tratando justamente de fomentar la mayor efectividad del censo, que tal cual nos pidieron las autoridades de la provincia y de la nación, tratemos de promover el censo digital, porque eso nos da la posibilidad de, con anticipación, registrarnos, quedar ya la información cargada, no depender por ahí de que si ese día el censista pasó y no había nadie en casa, y justo salimos, o tuvimos que viajar por alguna emergencia. Entonces, realmente lo necesitamos porque es una razón de justicia poner la cantidad de gente que tenemos, porque un estatus de ciudad cambiaría en que, por ejemplo, en las gestiones, recibir a una ciudad a veces no es lo mismo que recibir a un pueblo, y dependiendo de las dimensiones, ¿no? Tenemos que decir que esto es más o menos así, pero fundamentalmente hay algo que nosotros estamos soportando, por decirlo de alguna manera, es que estamos cobrando una coparticipación por pueblo cuando estamos sosteniendo una ciudad. Eso es clave. Entonces, por eso necesitamos que todos los vecinos hagamos el esfuerzo, intentemos hacer el censo digital, después Rolo va a explicar los detalles técnicos, porque eso es lo que más le corresponde a su profesión y a la gente joven, pero yo lo que le pido a todos los vecinos es que utilicemos todos los medios que nos da este censo digital, y si no lo pudimos hacer, estemos presentes cuando pase el censista por nuestra casa. Bueno, antes de pasar a Rolo, vamos a desmitificar a lo que viene siendo un mito, no nos conviene ser ciudad. A todas luces está claro que para instituciones, porque también es eso, instituciones también tienen otro tipo de beneficios y otras posibilidades, digo Gerardo, es así. Sí, tal cual. Fundamentalmente, como te decía, se aplica a otro índice de coparticipación. Eso van a significar más recursos, pero porque hay una distorsión hoy. Entonces, cuando estemos en la cantidad de habitantes que sabemos que tenemos arriba de 10.000, entonces eso le va a dar posibilidades al municipio de contar con más recursos para seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros, lo que esperamos. Bueno, Rodolfo, Rolo, cuéntenos las cuestiones técnicas porque son importantes, es un censo bastante intuitivo, simple de acceder y de realizar. Sí, la verdad que sí, hemos tenido reuniones, como dijo Gerardo, con la gente de la provincia, y ellos nos han pedido que fomentemos y facilitemos la realización del censo virtual. Así que bueno, hemos armado un equipo de trabajo ahí con personal de la MUNI y concejales para poder ayudar y brindar los medios tecnológicos para poder realizar el censo, que ya van a salir comunicados esta semana, porque tenemos el transcurso de estos dos meses hasta que sea el día del censo presencial, para completarlo virtualmente, ayudarlos en el trabajo ese, capacitarlos y fomentar como nos pidió la provincia. Bien, es una sola página, ¿no? Sí, sí. censo.gov.ar Ahí hay que ingresar y, bueno, y realizar el, responder todo el cuestionario. Perfecto. Y bueno, eso va a dar un código, al final va a dar un código y un cupón que es el que tenemos que presentar al censista el día del censo presencial. Bien. Por eso es importante y por eso es feriado nacional de que la gente ese día, por lo menos un integrante de la familia permanezca en el domicilio. Está en casa. Tal cual. Bueno, ya están trabajando con las personas que van a trabajar en el censo, ¿a quién posee? Sí, sí, hoy tuvimos una reunión con la parte, los encargos, los designados por la provincia para trabajar en el censo acá y nosotros estamos armando un grupo de trabajo para comunicar y fomentar el censo digital. Bueno, buenísimo. No, está claro, este tema del otro lado seguramente ya sumándose y agilizando la tarea de las censistas de ese día, que imagino que va a ser mucho más corto el tiempo que van a permanecer en cada casa. Tal cual, porque el cuestionario, tiempo más, tiempo menos, tarda entre 15 o 20 minutos de responderse. Uno haciéndolo virtual, lo puede hacer en cualquier momento del día o llegándose a la biblioteca que ya va a salir comunicado dónde vamos a estar interactuando. Y el día del censo es entregar el cupón y nada más. Muchísimo más rápido, tanto para la persona que va a ser censada como para ayudar a los censistas a recorrer toda la ciudad. Es verdad. Así es. Bueno, ¿han estado en Córdoba Capital gestiones? No sé quién me quiere contar. ¿Vínculos y convenios ratificados? Fuimos a firmar convenios que se renuevan año a año. Están el caso del boleto educativo gratuito, el BEC, que le llaman. También estuvimos en Salas Cunas, que es un programa que hace unos años implementó la provincia y está instalado en la unidad de apoyo. Fueron, en esta oportunidad, gestiones rutinarias. No fuimos a ningún proyecto porque los que están presentados ya están en marcha. Así que fue simplemente eso. Te consulto puntualmente por un tema con provincia, Gerardo, que es la red de asistencia a adicciones. Charlamos varias veces con el doctor Gigena Parker en relación a que se han sumado muchos puntos. Digo, ¿hay alguna posibilidad concreta de que POSE pueda tener un RAC aquí en nuestra comunidad? Sí, tal cual. Estamos trabajando en eso, Andrés. Estuvimos un encuentro con Zoom, con las autoridades de la RAC de la provincia. Realmente muy fructífero. Pudimos intercambiar muchas experiencias. El municipio hace ya varios años que viene trabajando con un equipo propio de psicólogos, asistentes sociales, psiquiatra cuando nos hace falta. Entonces le comentábamos a las autoridades de la RAC que, así como en otros programas, el municipio necesita del apoyo de los gobiernos superiores, como es la provincia o la nación, en este caso es fundamental contar con una vía de comunicación, en este caso con la provincia y con una vía de asistencia. Es decir, porque lamentablemente en este tipo de situaciones hay veces que con nuestros recursos podemos llegar hasta un cierto punto. Entonces le planteábamos que de ahí en adelante necesitábamos la asistencia de la provincia. Y bueno, estamos trabajando en eso para firmar el convenio y empezar a trabajar ya con una vía más de asistencia que tenga que ver a veces con tratamientos más profundos, internaciones, en fin, todo lo que por ahí, acá, no podemos solucionar. Bien. Lo llevo a obras públicas. Hemos estado viendo esta mañana algunos trabajos en las calles. ¿Tiene que ver con una reparación, digamos, con reactualizar el estado en algunas calles? Bueno, hemos comenzado el día de hoy una obra muy anunciada y muy esperada por los vecinos que es la semaforización de la Avenida La Tablada y Avenida de Mayo. Bien. Semaforización. Sí, que la verdad que por el tema de seguridad vial es muy importante y es un pedido de los vecinos y había sido una propuesta de la campaña también. Así que hoy empezamos a cumplir eso y aprovechamos para reparar el pavimento de esa esquina que estaba bastante deteriorada también, para hacer una intervención en la Avenida de Mayo hasta la calle Maipú, copiando las tres primeras cuadras del acceso sur, o sea, con el cantero central y la dárcena. Bien, con las dárcenas. Para que ir uniformando la fisionomía de esa avenida, ¿sí? Bien, quedarán de igual manera. Sí, sí, va a ser de igual manera. Eso, mantuvimos reuniones, bueno, con los ingenieros en el primer momento y después con los vecinos la semana pasada, informándole y comunicándole. Bueno, que nos piden, le pedimos disculpas que nos vamos a molestar este tiempito por el tema de la cochera y algunos trabajos que tenemos que hacer. Interactuamos con otras instituciones, déjame agradecer a la cooperativa eléctrica también porque tiene que hacer un trabajo de mover la postación de alumbrado y algunas cámaras de agua o de cloaca también tiene que mover, desde ya agradecidos. Con Telecom también tenemos que interactuar, por eso va a fluctuar el tiempo, cuánto se va a demorar la obra, va a depender cómo trabajemos los tres mancomunadamente. Y bueno, empezamos con esa obra hoy, la verdad que es muy necesaria. ¿Semáforos a instalarse en qué intersecciones? Avenida de Mayo y La Tablada. Bien, perfecto. Que es un punto, debe ser uno de los puntos más complicados porque son la intersección de dos avenidas. Sí, claro, claro que sí. ¿Eso tiene algún tiempo estimado de obra? Y como te decía, son un par de meses, pero bueno, va a depender, como somos tres instituciones trabajando, los tiempos de las tres instituciones, la parte climática, si nos acompañan. Elegimos esta época porque bueno, la teoría dice que empieza a llover menos, así que podemos trabajar a pleno. Bien. Así que, y también déjame agradecer al personal municipal porque se va a hacer con todo mano de obra municipal, todo ese trabajo. Bueno, otro de los temas, y vuelvo Gerardo, lo que decías antes de lo que conlleva ser una ciudad, ¿no? Mayor movimiento en el parque automotor, calles que resienten el paso de los autos. Digo, ¿ha ido cambiando? ¿Lo notás en la gestión? ¿Es ese trabajo que ha sido mucho más intenso con el crecer de la comunidad? Absolutamente, Andrés. Hemos notado, y la gente también, porque hay un deterioro de lo que es el pavimento original, podríamos decirlo, o los primeros pavimentos. Así que, hemos iniciado hoy también, un plan de reparación de calles. Estamos trabajando en Vélez Árfiel y Moreno. Vélez Árfiel y Alberti. No, Vélez Árfiel y Alberti. Y la segunda es Moreno y Maipú. Donde son dos esquinas que estaban muy, muy deterioradas. Así que, y después continuaremos con las roturas más pequeñas, para evitar que se sigan agrandando y tengamos que después reemplazar un paño, dos o más. Así que, eso junto con el programa de Cordón Cuneta del Barrio San Martín, que sigue en marcha. Son dos intervenciones que nosotros ya las habíamos detectado como absolutamente necesarias. Y bueno, por ahí, por todo este tiempo de la pandemia, de la disponibilidad de personal, de las vacaciones, bueno, recién nos pudimos organizar y ahora largamos con todo eso también. Bien, se trabaja con mano de obra, material y maquinaria todo local. Todo local, sí, sí. Estamos terminando, por ejemplo, la reparación de todos los baños de la vieja estación de tren, los baños públicos también. Se está terminando el Zoom, todo eso con mano de obra municipal. Y, vamos sin pausa, en la construcción de las cuatro habitaciones del Hospital San Roque, con la gran ayuda de la cooperadora, se están haciendo las cuatro habitaciones con baño privado. La verdad que tenemos un frente de obra bastante interesante y en distintas zonas de la ciudad. Bueno, planes para 2022, ya con todo lo que ha nombrado. Bueno, mencionaste un punto importante, el Zoom contiguo a la unidad de apoyo, también previsto para cerrar en este año. Sí, totalmente. Se terminó, esta semana creo que se termina la parte de albañilería. La parte de abertura lo va a hacer la gente del corralón también, ya se pusieron a trabajar en eso. Así que estamos pronto a terminarlo, eso, sí. Bueno, acompañando el pose ciudad, que será una realidad. Yo calculo que sí. Vale decirlo, yo calculo que sí. Por eso le pedimos a los vecinos que hagan el censo digital, que perdamos diez minutos en haciéndolo, porque no es más que eso. Y si tienen alguna duda o algo, vamos a estar a disposición, que ya va a salir bien informado en qué lugar y dónde, para ayudarlos para eso. Vamos a salir también en algunos lugares de las plazas, con los gasebos, para que la gente se acerque a preguntar cualquier duda. Porque se puede hacer tanto por el teléfono como con la computadora, una tablet. Entonces, el personal municipal va a estar para hacer, o incluso guiarlos, si quieren hacerlo con el personal, hacerlos ahí con ellos. No podemos fallar en esto. No, esta no la dejamos pasar. No la podemos dejar pasar. Aparte, nos estamos manejando con los datos del censo del 2010, o sea, ya han pasado muchos años, y la fisionomía de pose cambió en esos 12 años, cambió muchísimo. Absolutamente. Hay que sí o sí actualizar esos datos para el beneficio de todos los vecinos, exclusivamente. Totalmente, de todos nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias a ambos por venir. Gracias, Andrés, por invitarnos. Tal cual. Gracias, Andrés.